Sí, en el día de ayer se homologó la emergencia y o desastre agropecuario en la provincia de Entre Ríos, que no sólo abarca algunos departamentos como en el decreto anterior, sino que en este caso abarca a toda la provincia y a todas las actividades agropecuarias. Tal es así que podemos hablar de agricultura, ganadería, citricultura, horticultura, apícola, forestación, avícola, o sea, todas las actividades están comprendidas en esta emergencia agropecuaria. Para que el productor pueda acceder al certificado, debe llenar unas planillas acorde a su actividad, las mismas se encuentran en la oficina de la municipalidad del Consejo Consultivo de Políticas Agropecuarias. Ahí pueden retirar todas las planillas, una vez lleno, volver a entregarlas para que nosotros desde la Federación Agraria vamos a tramitarle, lograr el certificado correspondiente. Una vez que tenemos el certificado, ya con los datos que nos dejan, los llamaremos para que puedan ir retirándolo y tener también los beneficios que tanto se necesitan en este estado que estamos. Bien, ¿y cuáles serían entonces los beneficios? Básicamente, en cuanto al impuesto inmobiliario, se pospone el pago del impuesto hasta la duración de la emergencia y también en cuanto a algunos vencimientos de crédito. Pueden haber nuevos beneficios que no son habituales a los que uno estaba acostumbrado. van a surgir, van a acompañar a esta situación nuevos beneficios que estamos tratando de gestionar y de lograr en cuanto a temas de la FIP, temas de la TER, temas de impuesto inmobiliario, temas crediticios. Y en todo ese caminar se está trabajando con cooperativas, con el gobierno, con las cuatro entidades, con el INTA, con la Bolsa de Cereal, muchísimos actores de la cadena comercial que hacen que le busquemos el mejor camino y la mejor salida a esta situación. Se está viendo la posibilidad de unos lineamientos de crédito a cinco años. Por eso todo eso es un trabajo de muchísimas reuniones y muchísimos contactos que hay que ir desarrollando en el transcurso de estos días. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Para presentar toda esta documentación es hasta el día 6 de junio inclusivo. Lógicamente el productor que ya vio su porcentaje de daño en su producción ya se está retirando los formularios. Como les decía, en la oficina de la municipalidad, de 7 de la mañana a 13 horas, todos los días, de lunes a viernes, puede retirarlo. Una vez que entrega la documentación, nosotros logramos tener el certificado y ya el productor después, de ahí ya busca todas las posibilidades que pueda tener en cuanto a beneficios. ¿Algún otro dato? Sí, que a veces uno dice qué hacen las entidades, pero he visto un movimiento muy amplio y un esfuerzo enorme que han hecho los dirigentes de las entidades en conjunto con la parte gubernamental para que esto se lleve a cabo y prontamente, para que no se dilate de reunión en reunión. Directamente se ha establecido cada tipo de reunión y cada cosa ya con medidas. Me parece muy valioso que el productor sepa que sin las 4 entidades esto acá no se hubiese logrado y mucho más de lo que se está pensando lograr de beneficio. Es un caminar distinto con este nuevo gobierno, tanto nacional como provincial, que hace que las puertas están abiertas, se nos escuchan, hay voluntad de lograr y de dar resultados. Es evidente que escasea el dinero, es evidente que escasean los presupuestos, pero motivo, no hay que quedarse con ese discurso, hay que tratar de buscarle otras vueltas cuando justamente no hay plata.